que pruebe mucho distintos puestos dentro de lo que es la animación aunque no sean concept design que hagan concept design aunque no sean animadores que prueben animación para poder entender todos los procesos me hubiese gustado saber cómo funciona por dentro este sector lo complicado que es muchas veces sacar proyectos adelante y no solamente la parte técnica sino la parte más de marketing de negocio de cómo funcionan las productoras y de cuáles son los puestos de trabajo distintos que existen a la hora de trabajar en el sector profesional hay dos partes muy importantes está la parte profesional lo bueno que eres haciendo tu trabajo y luego hay otra parte muy importante es la parte personal hace falta gente que sepa trabajar en equipo que tenga compañerismo y que sobre todo se pueda poner en la piel de la persona que tiene al lado